Le contamos en detalle del curso de posgrado en Doppler en Obstetricia que próximamente dará inicio en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste informa a los profesionales interesados los detalles del curso de posgrado de Doppler en Obstetricia que será dictado por el Dr. Daniel Caffizi con el siguiente programa. El sábado 22 de abril, bases físicas del ultrasonido, principios físicos del Doppler, instrumentación, parámetros y controles, hemodinamia, nociones de bioseguridad. El sábado 27 de mayo, técnica para evaluación Doppler de las arterias uterinas durante el embarazo, preeclampsia y otras complicaciones de la gestación. Sábado 24 de junio, estudio mediante Doppler de la circulación cerebral fetal, diferentes territorios evaluables, fisiopatología de los cambios en la circulación cerebral en respuesta a la hipoxia. Sábado 19 de agosto, evaluación Doppler del itzmo aórtico fetal, restricción de crecimiento intrauterino, evaluación biométrica. Sábado 30 de septiembre, aplicación del Doppler en la gestación gemelar, Doppler en ginecología, concepto de neovascularización. Y sábado 21 de octubre, uso del Doppler en el primer trimestre de la gestación, repaso e integración, informe del estudio Doppler. Cabe destacar que durante todos los sábados se realizarán trabajos prácticos con pacientes. Para mayores informes, conocer el desarrollo completo de la programación del curso de inscripción, los interesados deberán dirigirse a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Medicina Moreno 1240 en el horario de 8 a 13 o vía web a posgrado arroba med.une.edu.ar.